Rolando Florian Félix Llegó a convertirse en un personaje casi mitológico Su arrogancia contribuía a aumentar la leyenda Lo recuerdan por sus gafas oscuras durante el juicio Las que se negaba a quitarse y nadie osaba retirarle O por el túnel que, usando una guía satelital Mandó a acabar para fugarse de la cárcel Hizo esta travesía primero que el capo mexicano, el chico Guzmán Aunque no fue victoriosa Hoy conocerás la verdadera historia de Florian Félix Datos exclusivos que llegaron a nuestras manos Bajo una investigación profunda Una vida llena de lujos, mucho poder y fama Tanto fue su empoderío que fue representante del cartel de Cali en el Caribe Escuche bien, el cartel de Cali de Colombia Sabrás cómo comenzó en el mundo de las sustancias prohibidas Cómo fue su vida, sus inicios y desarrollo Y su muerte Que dejó a todo un país sorprendido Ya que nadie esperaba que una persona tan poderosa Muriera en esa situación tan confusa Te comentaremos de algo que por mucho tiempo fue una leyenda en las calles dominicanas Su estadía en la cárcel Se dijo que tenía piscina, cancha de tenis y hasta jacuzzi Quédate para que conozcas estas informaciones que valen oro Dos mujeres estaban adentro de las celdas de él Y nosotros le estábamos tocando la puerta para que él sacara a las mujeres Porque no era hora ya correspondiente La solicitud hecha por el coronel molestó a Florian Quiena actitud agresiva salió, según el capitán, a ajustar cuentas Cuando el centinero lo encañonó Rolando Florian Félix Nació en el 1966 en Barahona Fue un narcotraficante muy peligroso Considerado el primer capo de la República Dominicana Empezó sus operaciones en los años 90 Donde comenzó a crear una gran fortuna Provenientes de la comercialización de sustancias prohibidas Se hacía llamar en el bajo mundo el moreno Y tenía varias identificaciones para no ser detectado En el 1991 le fueron decomisadas 92 envolturas de un kilo de cocaína Más adelante, en el 1995, es sometido por 746 kilos En el 1996, por 22.5 kilos Su nombre aparece también en otros expedientes Relacionados con el tráfico de estupefacientes Además, se le vinculó a la ejecución de varias personas Incluyendo militares Que pertenecían a su poderoso imperio de tráfico de drogas En el 1994 La DNCD incautó el buque Fénix Propiedad de Florian Que tenía 953 kilos de cocaína En la costa de la provincia de Pedernales Para que usted tenga una idea El costo en la actualidad de un kilo en República Dominicana Cuesta 10 mil dólares Y ese valor se multiplica cuando llega a Estados Unidos Ya que cuesta hasta 60 mil dólares Por eso es que los narcotraficantes deciden comercializar La sustancia prohibida hacia esos países Específicamente hacia Estados Unidos Ya que puede multiplicar su valor Algo que veo totalmente mal Ya que no promuevo el consumo Ni la venta de sustancias prohibidas Más de 20 personas fueron apresadas Por el caso de los 953 kilos de cocaína Entre ellas, un haitiano Y un ciudadano francés Sin embargo, todo apuntaba Que el propietario de la droga Era el dueño de la embarcación Luego de tres años de búsqueda Entre comillas Finalmente, el 8 de junio de 1996 La DNCD apresa en un vacacional de San Pedro de Macorís A Rolando Florian Félix Este trató de sobornar con millones de pesos a los policías En aquella oportunidad se dice que su apresamiento fue por error Porque pagaba importantes sumas de dinero Para evitar su captura Luego de su captura, señores 24 horas más tarde La DNCD dio una rueda de prensa En la que informaba los detalles del operativo En el que fue capturado el narco Además, daba un informe detallado Totalmente detallado De los millones en bienes que le fueron incautados Destacándose una flotilla Señor, escuchen De 38 vehículos de lujos Fincas y residencias Una pregunta curiosa, señores Va dirigido a ustedes Si usted fuese uno de esos policías Que estaban en ese momento Capturando al capo Y el capo le ofrece Dos millones de pesos Para que lo suelten ¿Qué usted hace? Yo necesito que usted me comente Y me deje saber que lo voy a leer Y le voy a responder Luego ya, señores De esa pequeña pregunta curiosa Seguimos con la historia Cuando le cautan los 953 kilos Al narco Lo someten Y ahí es que sucede Uno de los videos más icónicos Que tienen las redes sociales Y en ese momento Me imagino que fue un boom Un boom Porque que nadie se atreve A desafiar así a la autoridad Y más en un juicio, señores Y eso fue lo que hizo Florian Desafió al magistrado El juez Darío Gómez Herrera Le ordenó quitarse sus gafas oscuras A lo que se opuso De manera desafiante Diciendo Ven usted Y quítemela No, no, no Quítese de la gafa Usted es un asunto de pelea Personal Esto es un tribunal Esto es un paticum Quítese de la gafa Un asunto de moralidad Usted no tiene valor El 23 de marzo de 1997, la primera Cámara Penal del Distrito lo condenó a 20 años de prisión y a una multa de medio millón de pesos. Pero en el año 2002 vuelve a ser noticial vincularsele a la muerte de Víctor Augusto Félix Matos, hijo del senador Augusto Félix Matos. Por este hecho fue condenado a 6 años de prisión. Durante la investigación de este caso se determinó que Félix Matos había sido trasladado a una casa de torturas donde eran maltratados, torturados y asesinados las personas que tenían deudas pendientes con Florian. Por este hecho fue condenado también la joven Priscila Díaz Infante quien se encuentra en Najayo. Siempre estaba en los diarios por sus malcriadezas y su carácter rebelde que le valieron convertirse en uno de los reos más temidos. Hoy, hoy, hay que cancelar esto aquí, doctor, usted me escucha. Aquí yo no entro. Para yo entrar aquí hay que tráeme picado, óigalo bien. Hay que tráeme amarrado y picado, así picado, en codito. Pues yo no voy a venir a una corte marcial, pero mejor voy al favorín y hago así para que me asesinen. Además, se le adjudican varios intentos por sugarse de la cárcel, destacándose la excavación de un túnel usando supuestamente una guía satelital. Luego ya de la condena de 20 años de cárcel, la misma que no tenía intención de cumplir, durante diciembre del 2005, un juez de la provincia de San Cristóbal ordenó el encarcelamiento de Florian Félix en el bloque de celdas de los presos comunes de la penitenciaría de Najayo. Luego del descubrimiento de un segundo túnel por el que presunto delincuente intentaba escaparse, el hallazgo se produjo durante las obras de remodelación del penal de Monteplata. El descubrimiento se debió a la propia solicitud del traslado de Florian, alegando que estaba siendo tratado en violación de las normas penitenciarias, incluso su reclusión en una celda de máxima seguridad, impidiéndole asistir a la misa dominical y sin recibir visitas. A pesar señores, a pesar de ser un delincuente, a pesar de ser un criminal, antes y después de estar en la cárcel, se preocupó por su educación al momento de su muerte. Félix había obtenido aproximadamente 47 certificados y diplomas que van desde plomería, derecho, química, física y matemáticas. Muchos de estos títulos se obtuvieron durante su permanencia en prisión y se podían ver adornados en las paredes de su celda en la prisión de Najayo. Que Rolando Florian Félix acostumbra a leer. ¿Es un apasionado definitivamente de la lectura? Sí. Quisiera sacar lo mejor de la lectura. Es la forma de uno alimentarse espiritualmente y enseña mucho. La lectura siempre te deja un buen ejemplo, te enseña, te edifica como persona. Y yo creo que un preso, una persona que esté guardando cárcel, donde mejor tiene que invertir su tiempo es en estos libros. En los libros que te edifiquen como persona. Su sitio estaba lleno de libros. Cuando yo fui a conocer a Rolando, muy culto leído. Tenía una biblioteca que yo no le he visto muchas veces en la calle. Dato curioso señores. Rolando Florian Félix no siempre fue un delincuente. Él estudió en la Universidad Autónoma, la UAS. Quiso ser un abogado y tuvo varios negocios en su ciudad natal, Barahona. Soñé ser un buen abogado. Luego que crecí me fui al mundo de los negocios. Tuve varios negocios en Barahona. ¿De qué? De provisiones, colmado, almacén. Y siempre me mantuve en el área de negocios. Luego cuando viajé a Estados Unidos me puse a traer vehículos y vender vehículos. Y eso ha sido mi... A eso me dediqué. Antes de que el Chapo Guzmán, el capo de capo, el verdadero capo de capo, se escapara por un túnel, ya Félix había practicado esta en República Dominicana, el cual lo intentó en varias ocasiones, aunque no tuvieron éxito. Él tenía muchísimo privilegio en la cárcel. Incluso llegó a tener 15 hijos, todos luego de estar presos y con diferentes mujeres. Esto fue realmente la causa de su muerte. Las mujeres, quédate, sigue viendo, para que te enteres por qué murió y de qué forma murió y quién lo mató. Hablando de sus privilegios, se decía en ese entonces que él tenía cancha de tenis, tenía piscina en su celda, algo que realmente nunca fue así. Él tenía muchísimos privilegios, pero no a esa escala. Cuando se habla de privilegios en la cárcel que él obtuvo, que él tuvo, se habla de que él tenía visita a cualquier hora, comía lo que él quería, bebía lo que él quería y hacía lo que él quería dentro de la cárcel. Incluso le daba órdenes a los policías dentro de la cárcel. Él salía al patio y todos los policías, todos los lince, lo cuidaban. Cuidaban. ¿Pero por qué? Por el dinero. El dinero compra toda conciencia y todo honor en personas débiles. Cuando Solín andaba en la prisión, que salía a tu vida, todos los lince, cuidaban, estaban con Rolán protegiéndolo. Tuve ya todos esos lince negros. Tú no sabes lo que hacían esos lince. Era que se llenaba la cárcel una funda de dinero. Él le daba a ellos, era cuidados, porque era un delincuente peligroso. Llegar a la habitación, como ustedes comprobarán, esto es un espacio muy estrecho. Es un espacio muy limitado, no como se había dicho. Bien, ahora estamos entrando propiamente a lo que es la celda de Rolando Florian Félix. Yo quiero que ustedes miren el grosor de esta puerta. Rolando, ¿qué es esto? ¿Qué material? Tú me decías que es esto. Es una tola especial. Por ahí no. Ahí yo creo que no es difícil salir. Y antes de entrar a la celda tuya, hay otra puertecita con tres candados puestos. Puerta, con tres candados puestos. Entonces, ahora vamos a entrar propiamente a lo que es tu hábitat o ha sido tu hábitat durante seis años. Podemos observar que, bueno, yo ando buscando desde ahorita la piscina. Ando buscando el jacuzzi porque tengo mucho calor. Y no lo voy a poner por ningún lado. Realmente eso es un mito lo que han creado contigo, Rolando, y lo que es tu hábitat. Vamos, en lo que tú me vas hablando, vamos a enseñarle a la gente lo que es tu cocina y lo que es tu sala. Vamos a hacerle un paneíto hasta la cama. Vamos a ver la cocina primero. Veme comentando. Entonces, tú me decías en lo que el director se acomoda. Pues nosotros vamos a ir pasando a lo que es la cocina de Rolando Florian Félix. Aquí es que Rolando prepara sus alimentos. Este es mi cocina. Aquí guardo mi comprita. Este es el baño. Vamos a tomar ahora mismo también el baño. Por lo que yo puedo ver, tus gustos son bastante sencillos. Aquí yo no veo nada del extranjero, nada, ni caviar, ni langosta. Yo no vi en el freezer ahorita. Déjame abrir el freezer de Rolando. ¿Puedo abrir el freezer? Vamos a ver el freezer de Rolando Florian Félix. Y aquí hay queso, unas chuletas. Miren las chuletas. Miren ahí en el freezer no hay ninguna langosta. No veo langosta. Veo verduras. Veo unos caramelos, una lechocita chiquitica. Entonces, veo todos los productos locales. Se salvaron los anunciantes esta noche. Aquí hay anuncio. El director se me va con todo y que hable. ¿Dónde está Rolando? Rolando, déjenme pasar a Rolando para que él me enseñe lo de esta olla. Rolando, estas son unas papitas. Unas papitas zancocadas también. Yo quiero que el director me... Es que estamos un poco estrechos, señores. Esto es pequeñito aquí. Aquí yo preparo mis alimentos. Esto es una papa zancocada. Que le iba a preparar con brócoli y un pollito asado. Un pollito asado que lo vamos a enseñar ahorita. La idea es si yo. Gracias por ver el video. Esto que están viendo es en la cárcel de Monteplata, pero ya en la cárcel de Najayo todo cambia. Incluso le pusieron un apodo a Rolando Florian Félix y era el rey de Najayo por todas las comodidades, los permisos y privilegios que él tenía. Félix vivía con considerable opulencia en una celda o conjunto de celdas que aparentemente se habían unido solamente para él, como una especie de apartamento. Disfrutó del uso de electrodomésticos, incluyendo aire acondicionado y refrigerador. Tenía habitaciones completamente amuebladas, incluida una colección personal de libros, pinturas, retratos, televisores, pantallas planas y mucho más. Alrededor de la una de la tarde, Florian recibió la visita no programada de dos jóvenes. Una de ellas tenía 17 años, escuchen bien, 17 años, o sea, era menor, lo cual no estaba permitido en el penal. A pesar de la edad y el horario irregular, la visita de las dos jóvenes fueron autorizadas a ingresar al penal por el teniente coronel José Antonio Culinario Rodríguez. Según el informe, Florian ya estaba organizando una reunión con dos reclusos que incluía comida, bebidas y alcohol. Luego ya de la entrada de las mujeres a la celda, comenzaron a tener relaciones, o sea, Florian y las mujeres, mientras los compañeros se quedaban en la casa cocinando. Ah, no, ese día dimos 10 mil pesos, el día que le extinguieron que el hombre cruzó la travesía y lo hicieron que la cruzara, a lo mejor no estaba dispuesta por yo. Ustedes saben lo que estoy diciendo, el día que lo mataron. Ese día me dio 10 mil pesos a mí para entregárselo al coronel que estaba de jefe, a mí personalmente, a mí me lo dio. Yo se lo entregué, pero parece que no fueron suficientes. ¿Cómo a qué hora fue eso más o menos? Se lo entregamos a las 5. Entonces, como la serie que se cierra, él vino forzando para que ya se desagaran los visitantes. Pero no era forzando, por eso no era para decir que gastó el dinero, no, otras cosas por ahí. Veníamos que mañana hablando, pero ya está bueno, espérate. No, que hay que salir de esto. Y yo, no, se cojonó y salió para afuera a pelear. A Florian le solicitaron la salida de las mujeres, lo cual Florian se negó en varias ocasiones a que las mujeres cumplieran el pedido. Estas negativas fueron transmitidas a los superiores. El coronel visitó la celda en dos ocasiones y en ambas se retiró sin lograr persuadir a Florian. Aparte de tener el poder del dinero, el tipo era guapo y los mismos policías le tenían mucho, pero mucho miedo. La segunda visita del coronel culinario se realizó entre las 8 y las 9 de la noche. Poco después de la partida de culinario, Florian Félix ordenó a las mujeres que se quedaran y en cambio salió de su celda armado con un cuchillo en busca de culinario. Según el informe, Florian Félix encontró a un grupo de oficiales cerca de las áreas exteriores del centro penitenciario. Intentó herir al teniente coronel culinario, quien evitó lastimarse y huyó del lugar. Florian Félix luego centró su atención en otros dos oficiales y rió al capitán Lino de Oca Jiménez cortándole la boca y uno de sus dedos, aunque se informó que el capitán Jiménez inicialmente no estaba equipado con un arma de fuego según las normas de la prisión. Durante el forcejeo que siguió el capitán, sacó una brownie de 9 milímetros registrada a nombre de culinario Rodríguez y disparó varias veces a Florian. Pero un incidente ocurrido el pasado domingo pondría fin a la vida del narco. Florian disfrutaba de dos de sus privilegios carcelarios, pues desde tempranas horas ingería bebidas alcohólicas con dos mujeres en su celda, entre ellas una menor de edad. Dos mujeres estaban adentro de las celdas de él y nosotros le estábamos tocando la puerta para que él sacara a las mujeres, porque no era hora ya correspondiente. La solicitud hecha por el coronel molestó a Florian, quien en actitud agresiva salió, según el capitán, a ajustar cuentas. Cuando el centinela lo encañonó a él, parece que el centinela tenía una pistola en los bolsillos, en la mano, o ahí enganchada, y yo la agarré, y la sobé y le hice un disparo, pero apreté el gatillo, usted sabe que es una arma automática. Recibió ocho impactos de bala y falleció a medianoche en el hospital Marcelino Vélez. No, yo no temo por mi vida, yo hice lo correcto, yo hice mi trabajo, yo defendí la mía y defendí la del coronel. Pero todo parece indicar que la muerte lo rondaba, es quizás por ello que preparaba sus memorias. Escribió un libro titulado La vida de Rolando Florian Félix. La extraña personalidad de Florian, su torna y su actitud desafiante, sembró un halo de miedo en quienes estuvieron muy cerca de él. Mito o leyenda será recordado como uno de los presos más privilegiados de la historia carcelaria dominicana, pero también como el representante de uno de los más poderosos imperios del crimen organizado. Ojalá en la República Dominicana no hayan más Rolando Florian. Mito o leyenda será recordado como uno de los presos más riesgos del crimen organizado. Apogeo TV